¡Me he 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 he! ¡Eso es tan feliz! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Tú solo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Por qué no me pasa! Hey, hey! Como blanco, como negro Te miraste el juego de dos Hey, hey! No detéis el que tengo Ya no deberás que sigo Hey, hey! Tu amas tuyo y tu amas mío Me comes de una negación Hey, hey! Como quieres yo no quiero Ya no deberás terminar Oh, oh, oh Al amanecer que pienso en ti Entra la verdad Te sabes si piensas en mí Por la tarde si te debo partir Pienso y no me digo No soy tu destino En la noche trato de olvidar Pero te recuerdo Intento y no puedo Cuando la noche comienzo a soñar Y no logro borrar Tu mirada en todo el día En la noche trato de olvidar Pero te recuerdo Intento y no puedo Cuando la noche comienzo a soñar No logro borrar No logro borrar Sin duda de volverte a fingir Hey, hey! Pongo blanco sobre mi No me termino este juego de dos Hey, hey! No me pierdas si te dejo Ya no deberás hacerlo Hey, hey! Tu alo tuyo, tu alo mío Yo me chico en la nueva misión Oh, oh, oh Hey, hey! No me pierdas todo el mundo Ya no deberás hacerlo No me pierdas todo el mundo Cada amanecer te pienso en ti Tienes ganas dudas Te sabes si piensas en ti Por la tarde si te dejo partir Si te suena un animo No soy tu destino En la noche trato de olvidar Pero te recuerdo Intento y no puedo Cuando la noche comienzo a soñar Y no logro borrar Ser mirada en todo el día En la noche trato de olvidar Pero te recuerdo Intento y no puedo Cuando la noche comienzo a soñar Y no logro borrar Ser mirada en todo el día de fin